En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre, así te ha parecido bien Todo me has sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Nos podemos sentar, hermanos He colocado aquí esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús una imagen popular que todos conocemos, ¿verdad? En un momento, bueno, estamos hablando desde la Edad Media, San Bernardo ya empieza a promover esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús pero no es hasta mediados, más o menos no tengo ahora las fechas exactas del siglo XIX cuando Pío IX lo eleva a categoría prácticamente de fiesta una fiesta, ¿no? Y en el siglo XX, en 1920 algo es el Papa Pío XI quien decreta que sea solemnidad en toda la Iglesia Universal una solemnidad importantísima, hermanos gracias a a Santa Margarita María Alacoque que en el siglo creo que XVII ahora las fechas XVII, ¿verdad? recibe estas estas visiones del Sagrado Corazón de Jesús todo esto bueno fijaros es una fiesta es una solemnidad maravillosa porque nos muestra el amor de Dios el corazón es el amor esto ya lo sabemos es la sede del amor es la sede del afecto y Dios nos ha amado tanto hermanos tanto Dios es amor se desborda ese amor que es Dios se desborda hasta llegar a nosotros a través de su Hijo Jesucristo digo yo que necesitaba un corazón humano para mostrarte a ti su amor un corazón humano ese corazón es el Sagrado Corazón de Jesús es el amor divino y humano de Dios para contigo porque Dios te ama como Dios y también como hombre esto es un misterio maravilloso porque Dios es verdaderamente totalmente Dios y totalmente hombre verdadero Dios y verdadero hombre este Sagrado Corazón de Jesús es más que una imagen no es esto es una imagen de papel impresa o así sea pintado o lo que sea esta imagen no ha venido del cielo así dada al hombre es una representación pero a mí siempre me alegra mucho esta imagen porque veo a un Jesús contento como alegre no sé si tú lo ves también yo veo a un Jesús alegre alegre contentísimo de amarte Jesús no es que dice me cuesta amarte no a Jesús no le cuesta amarte Jesús le fascina amarte y además te ama como eres que nadie más te ama como eres nadie más esto es la buena noticia tu mujer no te ama como eres tienes que cambiar para que te pueda amar ¿verdad? o medio ser un poco hipócrita para que te pueda amar y tu esposo tampoco no te ama como eres por eso no nos podemos mostrar como somos pero ante Dios podemos mostrarnos como somos de hecho Él conoce nuestro corazón y que ve en nuestro corazón dureza que ve egoísmo ¿qué ve en tu corazón? no lo sé cada uno sabrá lo que tiene dentro a veces no sabemos ni conocemos nuestro corazón nosotros mismos el Señor sí el Señor sabe lo que hay dentro de nosotros es necesario que nosotros vayamos bajando a nuestra realidad digo bajando porque nos hemos elevado demasiado bajando tocando nuestra verdadera realidad ¿cómo es tu corazón? tu corazón no es el sagrado corazón de Jesús lo siento mucho ni el de María menos lo siento te encantaría ser el inmasculado corazón de María te encantaría ser el sagrado corazón de Jesús pero lo siento tienes un corazón picho picho repicho que no puede perdonar que no puede amar que no puede darse al otro pero hay una cosa buena dice el Señor que me encanta esta palabra este evangelio dice Señor gracias hace una oración Jesús gracias Padre Santo porque has revelado esto a los pequeños esta es la clave de la fiesta de hoy esto ha sido revelado a los pequeños no sé si aquí haya uno pequeño no lo sé no lo sé quizá no no sé si se te ha revelado este misterio grande del amor de Dios a tu vida que no es solo saberlo o escucharlo porque hombre yo creo que si no escuchas si no has escuchado nunca que Dios te ama estás muy sordo muy sordo porque aquí bastante lo decimos y bastante grito yo no se trata de saberlo acá se trata de que verdaderamente hayas experimentado en tu vida que hayas tocado el sagrado corazón de Jesús cuando los discípulos meten la mano en su costado están tocando el corazón de Cristo déjame meter los dedos en tus manos en los agujeros de tus clavos y déjame meter la mano en tu costado no solo Tomás lo hace lo hacen todos los discípulos dice que todos pues imagínate tuvieron esta experiencia preciosa es la misericordia de Dios porque del corazón de Cristo sale el amor la plenitud del amor de Dios es Cristo clavado en la cruz traspasado su corazón es ahí donde es traspasado su corazón donde se derrama y le salió sangre y agua se derrama que son los sacramentos que es la Eucaristía el corazón está unido el corazón que es el corazón es la sangre hermanos el corazón es la que bombea la sangre de Cristo el sagrado corazón de Jesús bombea la sangre de Cristo que tú puedas recibir el cuerpo y sobre todo la sangre de nuestro Señor Jesucristo estás tocando el sagrado corazón de Jesús estás tocando su misericordia su amor estás tocando el cielo pero no sé si esto se hace si es realidad en ti si es realidad en mí es una realidad te lo digo no sé si con humildad o con humildad me da igual pero te lo digo yo esto yo he tocado el sagrado corazón de Jesús y lo puedo decir y vivo hoy de eso y le debo el ministerio presbiteral a eso y estoy contento hoy fuera de mi país lejos de mi familia en una cultura diferente en un barrio que nunca hubiera elegido nunca lo hubiera elegido a mí me ponen a elegir no hubiera dicho yo quiero ir a Santa Bárbara no, sí, cómo no y estoy contentísimo sin mujer sin hijos contentísimo porque esto es una realidad en nosotros hermanos el Señor quiere que sea una realidad en nosotros y esto se lo revela el Señor a los pequeños a los humildes no a los soberbios no a los fariseos a los pecadores ¿por qué? porque es que quien necesita de amor es el que le falta el amor tú nunca podrás encontrarte con el sagrado corazón de Jesús si te bastas a ti mismo en todo si eres tan soberbio que te basta con tu matrimonio que te basta con tu trabajo que te basta con tu plata tú lo que necesitas es plata nunca tocarás el corazón de Cristo tocarás plata tocarás sexualidad que es lo que quieres y necesitas tu cuerpo ¿verdad? tocarás el alcohol porque es lo que te pide el cuerpo o las drogas o lo que sea pero no el sagrado corazón de Jesús ¿quién toca el sagrado corazón de Jesús? ¿quién se mete dentro de este de este cuadro? ¿quién? el pobre el que necesita ser amado por eso Cristo viene venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados todos los que necesitáis ser amados que yo os aliviaré yo os daré el descanso el descanso porque tú no descansas ¿sabes? ¿cuántas veces no has descansado? nosotros descansamos en el amor de Dios ahí podemos descansar ahí podemos reclinar nuestra cabeza ahí podemos de verdad sentir no, no, no no voy a decir la paz absoluta no, para eso te fumas un bareto y experimentas también la paz y la tranquilidad no se trata de eso ahí puedes sentirte amado y ese amor te lleva a una plenitud y vendrán los sufrimientos y vendrán las cruces y vendrá lo que tú quieras o lo que quiera Dios o lo que quieran los demás da igual que tú estás en el sagrado corazón de Jesús es impresionante esta fiesta porque es poder tocar el amor de Dios que se ha hecho carne se ha hecho un corazón el corazón de Jesús no es algo místicoide no es algo, una idea es un corazón real real como el tuyo como el mío que ahora está latiendo ¿verdad? el corazón de Jesús está latiendo o no ahora os pregunto ¿está latiendo? sí porque está vivo está resucitado hubo tres días que no latió hubo tres días que experimentó se paró el corazón el sagrado corazón de Jesús se paró no circulaba la sangre por sus venas tres días pero resucitó resucitó y está vivo y ahora mismo está en el cielo sentado a la derecha del Padre latiendo el corazón latiendo que es el amor por ti regando la sangre su sangre por su cuerpo que es la iglesia que somos nosotros ¿se pueden decir tantas cosas de esta fiesta hermanos? ¡qué maravilla! ¡qué profundidad! el San Bernardo que se inventó esta vaina ¡qué cosa tan preciosa! ¡cosa tan preciosa! tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí porque mi yugo es suave llevadero y mi carga es ligera ¿cómo no va a ser suave tu amor? ¿cómo no va a ser suave tu misericordia? el perdón que me das todos los días claro que sí llevemos este yugo es un yugo de amor precioso cuando uno ama hermanos no se cansa de amar cuando uno cuando dice ya me cansé es que no has amado nunca cuando amar no es un esfuerzo es un esfuerzo cuando cuando no tienes el sagrado corazón de Jesús dentro de ti cuando no tienes a Dios dentro pero si tú tienes a Cristo dentro o sea si eres cristiano tú tienes dentro el sagrado corazón de Jesús y te lleva a amar como ama a él a perdonar como perdona a él a relacionarte con el otro como se relaciona a él ¿y cómo se relaciona a Cristo? ¿Cristo juzga? yo en el Evangelio no le veo nunca que juzgue a nadie Cristo ama que es lo contrario a juzgar ¿Cristo odia? nunca lo veo odiar Cristo guarda rencor ni al mayor asesino de esta tierra y entonces a esto nos lleva hermanos si somos cristianos verdaderamente si somos cristianos ¿Qué es lo que se relaciona a ti? ¿Qué es lo que se relaciona a ti? Gracias por ver el video